Indudablemente la abeja es una parte indispensable del ecosistema. A pesar de ser un insecto minúsculo y sin mucha importancia para algunos, sin embargo, más allá de la elaboración de la miel, sin las abejas desaparecería la agricultura, teniendo en cuenta que las abejas polinizan una gran porción de los cultivos que abastecen al mundo. No hay que perderlas de vista. Sin ellas, desaparecería el 60% de las frutas y hortalizas que hoy conocemos. Con la desaparición de esta especie, se reduciría la diversidad de alimentos, mermaría la actividad agrícola y con ella millones de fuentes de ingresos. La falta de abejas podría llevar a situaciones de escasez de alimentos e incluso al desequilibrio económico. Ahora que ya sabes la importancia que tienen estos pequeños insectos en nuestro ecosistema, cada que ves a una abeja, debes ayudarlo. Muchas veces las abejas se quedan sin energía en el camino y no regresan a casa. Para ello, disuelve un poco de azúcar en agua y dáselo. Verás que pronto recuperará su energía y volará de regreso a su colmena. Créeme que pronto serás recompensado por tu buena labor. Para que conozcas la estructura social y productiva de estos insectos, vamos a ver un poco el comportamiento, tipos de abeja y funciones que realizan cada una de ellas en su corta vida. Es importante decirles que las abejas viven en grandes colonias perfectamente bien organizadas, donde cada individuo realiza una función determinada de acuerdo con su edad y desarrollo. La colonia está compuesta por tres castas de abeja, una reina, miles de obreras y un número variable de zánganos, cuya población depende de la disponibilidad de alimento y época del año. La reina. La reina la más grande de todas, recibe alimentación a base de jalea real desde que nace y a lo largo de toda su vida, lo que permite ser fecundada y contribuir a la conservación de la especie. A los cinco días de nacida, la reina alcanza la madurez sexual y sale de la colmena para realizar sus vuelos de fecundación, o mejor conocido como vuelo nupcial. La reina regresa después de hacer sus vuelos de fecundación y en una semana comienza a poner huevecillos. Las obreras. Las más importantes de todas según mi opinión, pues son la población más productiva, más trabajadora y mejor organizada, capaces de cambiar a la abeja reina si ésta no está cumpliendo con su labor de reproducción. Para ello construyen una celda real y después seleccionan una larva, lo introducen en la celda real y lo alimentan única y exclusivamente con jalea real. Las obreras se identifican porque son más pequeñas que las reinas y los zánganos. Dependiendo de la edad, realizan diferentes actividades. Veamos un poco las tareas que realizan las obreras según su edad. Del segundo al tercer día de haber nacido, limpian los panales de la colmena, dando calor y alimento a los huevos y larvas. Del cuarto al día doce, prepara y cuida de la alimentación de las larvas. Es por ello, por lo que son llamadas nodrizas. Además, son productoras de jaleas real. De 13 a 18 días, producen cera y construyen el panal. También procuran de la crianza de una nueva reina en caso de ser necesario. Cuentan con la capacidad de construir celdas reales donde pueden hacer crecer una nueva reina. Del 19 a los 20 días, defienden la colonia, colocándose en la entrada o piquera de la colmena, no permitiendo la entrada de insectos extraños o abejas de otras colonias a realizar pillaje. Del 21 a los 45 días, salen a pecorear. Recolectan en el campo néctar, polen, agua y propóleos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y cuidado. Por último tenemos al zángano. Es el individuo macho de la colonia y su única función biológica es la de fecundar a la reina. Una vez cumplido su propósito, muere. Estos fueron los tres tipos de abejas que conforman una colonia y que además conociste las actividades o tareas que realiza cada una de ellas. En fin, estos son algunas de las cosas que yo quiero comentarles. Respecto a la apicultura, hay un mundo de información. Sin embargo, por esta ocasión solo les cuento esto. Posiblemente más adelante, realicen una segunda parte de este video. Muchas gracias por escucharme. Y bien, si el video te gustó y fue de utilidad para ti, te invito a suscribirte al canal, le des un like y comparte el video. Así estaremos ayudando para que otras personas conozcan la importancia y las actividades que realizan las abejas dentro de una colmena. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!